Ahora viene el tema del pecado. Conviviendo el hombre entre el cielo y la tierra, la iglesia por medio, lo laico y lo celestial, se juntan en la iglesia, esto ya lo saben ustedes, y es verdad. El punto de sutura entre lo que tenemos y lo que esperamos, el punto de sutura entre lo laico y el reino de Dios que viene, es la iglesia. Ahí se encuentran el pasado y el futuro en este punto. Bueno, pues estos hombres que vivían en comunicación con los ángeles y con los demonios, que es lo negativo de los ángeles, y de los santos, tenían un concepto de pecado muy especial, muy especial. Ahora que parece que nace un catetismo que dice pecados nuevos, vamos a ver qué oportuno es esto. Es oportuno, aunque sea un error el catetismo, seguramente muchas cosas, sin embargo, tiene este detalle. Porque un ciclo de evolución eclesial siempre cambia los pecados, siempre. Ya San Pablo se esforzó para hacer listas de pecados que no eran estables porque en un lugar eran unos y en otro lugar eran otros, ya en la iglesia antigua. Ahora vamos a ver lo que sucede con el medieval. El rusticano, que es muy rusticano, y el monje y el cura son rusticanos, no lean nunca superficialmente pecados de la envergadura de los medievales. No se han repetido. ¿Cómo no sean estos pecados de intoxicación mental que padecemos hoy y que nos manipula la mente, que es un gravísimo pecado? Digamos, pecados espesos, pecados espesos de volumen, catedralicios, no los ha habido como los medievales. Pecaban muy bien los medievales, que valiera la pena. Pecaban bien, bien. No así jugueteando con el pecado, no, no, no. Como Dios manda, pecaban. Eran hombres espesos, recién liberados, todavía no liberados de la tierra que los vio nacer, llegados al cristianismo hacia muy poco tiempo. Y el cristianismo empapa al hombre muy lentamente, como la lluvia de otoño cuando cae suave en la tierra. Tenemos el ejemplo. Nosotros, hace dos mil años que somos cristianos, y lo poco empapados que estamos, ¿verdad? Estamos pintados de cristianismo, pero la sangre y los caminos de la vida interior no son todavía cristianos, como no sea en los santos. Y los santos, muy santos, son santos en un 1%, un 2%. Y si son santos de alta velocidad, no, digamos. Estos ya son santos muy superficiales. Vamos a nuestro mundo clerical. Ahora el clérigo interviene. Él como manipulador, esto se acepta enseguida, como manipulador de la llave que junta los dos mundos, ¿quién abre la puerta de la puerta del paraíso? El cura. ¿Quién abre la puerta del monasterio donde tú vas a encontrarte con Dios? El cura, el cura del monje. Ahora ya es igual, no todos los monjes serán curas, esto ya es otro tema. El cura. Y este cura es el que abre la puerta, es un funcionario. Funcionario de las cosas de Dios. Ea cuedei sunt, es la expresión. De aquí para abajo no se le puede pedir nada. Nada más. Él tiene la llave. La llave de perdonar pecados. La llave de consagrar, la llave de administrar sacramentos, y la llave de predicar. Lo de predicar lo hacían más bien los monjes, los curas no solían predicar. Y este cura ejerce este papel. Pero por debajo de este papel no se le pide nada. Es decir, la moralidad personal de este hombre no tiene que ver con su oficio. Después se ha contaminado malamente el tema y se ha pedido que el que tiene la llave del cielo viva cerca del cielo. ¿Y por qué hoy nos horrorizamos tanto de que un cura que tiene la llave del cielo viva en la tierra? Y los curas medievales y los monjes araban la tierra como los demás, sudaban como los demás, iban sucios como los demás, y hacían la vida ordinaria, por ejemplo la vida sexual, normalmente como todos los demás. Y luego el domingo se revestían, y se revestían, pues se revestían especialmente, se revestían de cura y hacían su papel, y la gente no les pedía nada más. ¿Que esto es primitivo? Bien, es del año 1000. Es del año 1000. Y estos curas justamente cuando venían temas en que los fieles o no acudían a la iglesia por lo que fuera, por ejemplo un año de nieves, o daban poca limosna, por ejemplo un año de mala cosecha, solían dedicarse a predicar los castigos de Dios. ¿Cómo ahora? Ahora los curas predican que Dios no les iba a castigar severamente porque... ¿Por qué? Bueno, pues en el año 1000 los curas predicaban que Dios les iba a castigar severamente porque... lo que fuera de la época. Y dice Raúl Glauber, y alrededor del año 2000 se hizo por toda Europa, él la conocía casi toda, se hizo una nube negra en donde la gente esperaba que Dios, el año 1000, castigaría severamente a la cristiandad para purificarla. Tenían sentido de que las cosas iban mal cuando iban mal. Y se creó la leyenda del año 1000. La leyenda del año 1000 no nos interesa. Aquí estamos estudiando esto para ver una forma de ser cristiano. El año 1000 no pasó nada. Incluso Gregorovius dice que el día de San Silvestre, el 31 de diciembre del año 999, las iglesias de toda Europa estaban llenas de fieles a rebosar porque todos se confesaban. Porque la medianoche del año 999, el 31 de diciembre, iba a estallar el mundo. Esto es de Gregorovius. Es una animalada. No pudo suceder. En primer lugar, porque el año 1000 no empezó igual en ninguna región de Europa. Hay cuatro sistemas de calendarios en el año 1000. Primera, Stilus Nativitatis. Es decir, el año empieza el día de Navidad. Se ha hundido San Silvestre. Segundo, Stilus Incarnaciones. El año 9 empieza el día de la encarnación, 25 de marzo, del año siguiente. Por eso hay que mirar bien las fechas de los escritos porque a veces van un año antes o un año después, según el estilo, Stilus, de fechación, de fechar los documentos, los pocos que había. Pero ¿qué quedan? Pues veía Stilus Florentinus, que empezaba el día primero de marzo y después quedaba pocas partes en España, desde luego no, Stilus Romanus, que era el primero de enero, es decir, el 31 de diciembre, el último día. Siendo así, que en ninguna parte de Europa el año 1000 empezó el mismo día, ¿qué pudo suceder el 31 de diciembre? Nada, si no significaba nada el 31 de diciembre. es en gran parte leyenda lo del año 1000. Ahora sí, alrededor del año 1000 sucedieron grandes cambios que vamos a ver poco a poco. Uno de ellos, antes de entrar en la penitencia y que termino, es el de Gerberto de Orillac. Gerberto de Orillac, un francés, era un monje, como todos. Este es un hombre curioso, prepárense y verán el retrato de un hombre medieval. Este hombre vivía en Orillac, en el monasterio, era benedictino y un buen día acudió a este monasterio nada menos, fíjense, que un catalán, Borrell II, debía ser un abuelo de cierto ministro, Borrell II, llegó al monasterio y el abad del monasterio le preguntó a Borrell si tenía una buena escuela en Cataluña. Y Borrell le dijo sí, en Vic. Y era verdad. Pero ahora esto me lleva un poco más lejos. No queda más remedio que decirlo en paréntesis. ¿Qué pasaba en Vic? Bueno, pues toda la cristiandad medieval antes del año 1000 solamente sabía los que sabían letras. lo que llamamos letras. Gramática, retórica y dialéctica. Es decir, inicios de filosofía. Se llama el trivium, el camino triple, gramática, retórica y dialéctica. Y los cristianos medievales, monjes y curas, que sabían leer, sabían algo de gramática, la gramática, la retórica, algo para hablar, y dialéctica es el arte de discutir y aclarar conceptos. en los medievales. En cambio, los moros, los musulmanes que venían por el sur y que ocupaban España en aquel momento prácticamente entera, los moros cuidaron desde siempre lo que se llamó el quadridium, las cuatro vías, aritmética, geometría, música y astronomía. O sea, que los moros sabían ciencias y los latinos, los cristianos, sabían letras. Cristianos no sabían ciencias. Todavía en la Edad Media, cuando, cuando en un manuscrito un escritor quiere, lo que debemos, multiplicar estos 54 y ahora yo lo quiero multiplicar por 54. Esto es la numeración romana, la arábiga, los moros, la poseían los moros. Luego llegó, como diré ahora, al cristianismo. ¿Cómo se hace 54 por 54? Esto es tan fácil hoy en día, ¿verdad? ¿Qué hace el monje? Pues, estive esta fecha 54 veces. Claro, suma. No saben más que sumar. La multiplicación y la división no la conocían porque son numéricas y además verán ustedes otro punto, es que la numeración romana, como ustedes saben, no conoce el cero. Bastaría decir esto. Eliminen ustedes de nuestra computación el cero y ven ustedes el galimatías que se arma. No se puede operar en matemáticas sin el cero. Pues nuestros abuelos del año 1000 no conocían el cero. Nada más que este detalle. Bueno, resulta que con las campañas de Almanzur, el vencedor que hizo desde Córdoba para arriba, pasó por toda la marca catalana, por toda Cataluña y iba dejando moros o iba llevándose cristianos a Córdoba los cuales cuando podían se escapaban de Córdoba con reliquias de santos cordobeses del paleocristianismo y las subían para arriba y en Vic al final sobre el 998 empezó una escuela dirigida por el obispo Atón que era un gran obispo en que se enseñaba lo de siempre el trivium gramática, artística, más el cuadribium. Geometría, música, la música siempre son, ya lo saben, teorema de Pitágoras, la música siempre son frecuencias, son números la música. Por eso la música pertenece no a las letras sino a las ciencias. Aritmética, música, geometría y astronomía. Eso quedó en la escuela abacial y episcopal de Vic. Entonces, por primera vez en el cristianismo en Vic, en el norte de Cataluña, se juntaron el saber musulmán y el saber cristiano. Cuando Borrell fue a Orillac y el abad le preguntó ¿Tienes una buena escuela en Vic? Borrell dijo sí, muy buena. Entonces el abad dijo tengo aquí un enfant terrible, un niño genial, tenía 18 años, que se llama Sherbert, te lo quieres llevar a la abadía de Vic y que le enseñen bien. Bueno, y le enseñaron. Estuvo 8 años Sherbert de Orillac en Vic. Y cuando llegó, bueno, cuando hubo terminado se fue otra vez a su convento y el abad lo mandó a Reims y en Reims empezó a enseñar. Pero, ¿verdad? Este hombre había traído de Vic un secreto. Primero, los números árabes, los arábicos, y segundo, el cero. Con lo cual, se daba el caso de que le dabas una multiplicación que para un medieval suponía tres días de calcular, él te la hacía en dos minutos, 54 por 54, igual que nosotros. Y la gente quedaba ahí. Y decían, tiene el demonio. Con lo cual, siendo diabólicos, Sherbert de Orillac lo pudo todo, inventó un reloj, una clepsidra, un reloj de agua, inventó un ábaco de calcular, estos ábacos matemáticos que hemos usado tantas veces. Parece que sabía incluso algo de logaritmos, la ciencia árabe estaba muy avanzada, y la gente empezó a no saber si era demonio o santo, y sabía lo que sucedió. Que cuando el año 1998, Otón III, de 18 años, quiso reinstaurar el imperio germánico, el sacro germánico imperio, después ya, del de Carlo Magno, quiso instaurarlo de tal manera que el mundo político y la iglesia se juntaran. ¿Y qué hizo? Pues mandó liquidar al Papa y cogió a Gerberdorillac y lo hizo Papa, Silvestre II, y los cristianos, y Silvestre II vivió desde el 998 a 1003. Este es Gerberdorillac. Los cristianos, hasta que murió el Papa, no supieron nunca si el Papa era diabólico o santo, pero lo veneraron igual. Con lo cual, están demostrando que el mundo celestial, tanto por una parte negra, como por otra parte blanca, no solamente vive en nosotros, sino que es obra de Dios que actúa entre nosotros. Así que Gerberdorillac es un ejemplo en la Edad Media de un hombre que tiene un poder secreto, total, total, sabía manejar el cero, nada más, tiene un poder secreto de hacer y traducir lo que los demás no saben y por esto pensaron que lo mejor, si queremos un imperio bien montado, era hacerlo Papa. Quizá de aquí viene la manía de los cristianos de que el Papa ideal debería saberlo todo. Muchas gracias y hasta el próximo día.